El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dijo que los diputados decidirán si la nueva ley de emergencia por COVID-19 se apega al Código de Salud o a las resoluciones de la sala. El miércoles, la Comisión Política emitió un dictamen favorable para un decreto de emergencia que toma en cuenta los fallos de la sala. Pero Castro no aclaró si el presidente Nayib Bukele vetará esa ley. Quisiera yo pasar la pelota a la Asamblea Legislativa si ellos van a cumplir dicha resolución. Es decir, si van a acatar el poner las medidas que el Ministerio de Salud o que el Ejecutivo les ha solicitado o van a juzgar a los políticos y a determinar lo que ellos quieran. El secretario Castro insistió en que el gobierno busca priorizar la salud pública, aunque la sala de lo constitucional afirma que ningún derecho está sobre otro. Que vamos a ser responsables los funcionarios públicos que no acatemos la resolución como tal. Pero pues, como hablábamos con el presidente, me decía, primero vamos a poner la salud de la población antes que la Constitución de la República se lo faculta. Castro dijo que no ven problema en que el fiscal general inicie una investigación por el desacato anunciado por Bukele. Si el fiscal está haciendo las averiguaciones o vamos a determinar la responsabilidad, bueno, que lo haga. Nosotros al final del día lo que estamos pretendiendo es bajo la Constitución cumplir la garantía del derecho a la salud y de la vida de las personas. Tampoco puso reparos en que el procurador Apolonio Tobar presente informes sobre las acciones del Ejecutivo, contrario a lo que señaló el presidente. Conan Castro también dijo que considera extraño que la resolución de la Sala de lo Constitucional se emitiera un día antes de la sesión plenaria en la que se busca aprobar la ley de emergencia. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.